en el equipo le como están mis queridísimos visuales bueno como ustedes vieron ya les presenté el nuevo proyecto y bueno estoy grabando después de aquel clip que lo vamos a hacer bueno pues vamos a hacerle el black housing así es como se llama me parece que le vamos a pintar bueno todo está como óvalo que tiene aquí no sé cómo se le llame se va a pintar de negro nada más se va a quedar la parábola en color pues sí como viene lo que se va a pintar van a ser como estas parecitas que trae para darle un toque más agresivo entonces dejen desarmó y ahorita me voy a ir con con el grillo porque su el compa su trabajador va a ser el que nos va a hacer favor de amarnos los y bueno dejen desarmó y ahorita les grabo que se le va a hacer al faro poder vean pues ya quitamos los faros tocó casi quitar toda la defensa pero ya salieron ya salieron bastante bien cuidado que está el pointer no trae ningún llegue todavía trae su este como les digo es como no sé como un recubrimiento como de tipo no sé cómo se llama este material fomino fomino es tiene otro nombre pero todavía lo trae es la alma para que no se vea caída la la defensa entonces viene bien entonces vamos a que lo sabrá a ver aquí ya está el compa si va a poder o no compa como no estás diciendo que no y lo que dijiste antes de que grabara dijiste que se iban a maltratar que quién sabe si quedaban hoy tú no dejes de preocuparte usted no deje de preocuparse mai si se puede o no mai si excelente ya después obviamente se va a pulir edad porque está medio cansadito cansadito este viene como de los cansados si tiene que estar un cansado ya se está preparando con la pistola de calor ahora les enseño cómo quedan pero va a hacer falta pulir para que se vea mejor aquí 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 pura ingeniería civil si esos tales van a aparecer de una a ver ya que güey diles cuántos papas me como al día dos van dos o van tres y un elote en lo que me fui te chingaste el elote y las por eso estás tan guapo si me mandan saludos ahí si me ven en la tele por favor con tu número para que te caiga en la verga 44 32 6 9 26 93 ok estamos en la avenida producto 260 colonia lago 2 somos surtidores profesionales ay 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 no lo vaya a quebrar eh compa porque si no va a valer cabeza ya le echo calor y ahorita ya nada más los va a quebrar ahorita les grabo a ver cómo quedan y nos va a limpiar y todo don pedo le va a quitar la mugre y todo el pedo es que si no güey eso lo hago yo ahorita buscamos una aquí vean ya le está poniendo calor para para que compa para que se afloje para que el pelifón se aguante si ves como afloja mira tiene que aflojar tiene que ceder hay que darle calor para que como cualquiera dama como si fuera una dama aquí a floja perfecto les grabo el reclutado así aflojas tú? eh no, es como más calor vean ya lo va abriendo el compa, el compa es bravo pero esos si vienen más agarrados compa por ser el original edad en esto le batallas más que en los que por ejemplo que marca es la marca Viporza genéricas pues si ya no son esto es original y es hela Brasileños, se llama Artep, pero ahí va cediendo vean, ya tronó algo, ya tronó algo, ya se escucha el silicón como va despegando, ya nada más le falta la puntita, en cualquier momento va a abrir, le falta calorcito, le falta una calentadita, no mames, luego luego la flájara, entonces lo que se va a pintar nada más es esto, ok, y esto se va a quedar así vean, y como que ya los abrieron, así vienen de origina, le dan pintados así, ok, no wey ya ves lo que me pasó con el otro que lo limpie y se le fue el cromo, esa es la que se va a pintar, que así salieron los que te y no, si, y le quieres pintar una parábola amarilla o así, no hay así, nada más lo negro, nada más lo negro, entonces ya el primero ya está desarmado, a lo mejor fue lo que tronó ahorita, así va a ir, oh ya valió, ahorita la buena con la loca, ahí está, o plastiacera, eso vale, va por dentro, si, te tomo ya cuando, cuando, no, puede ser que cuando suba este video lo pueda ver el próximo cliente y va a decir, no, ya lo quebraron, no, pero lo importante que no se quebró es esto, esto es lo que más importa, obviamente si esta huella se quebró la meita, pues si ya valió cabeza, no, pero 2001, Juan, putos años, tiene 20, 20 años, 22 para ser esa, 22, entonces, no, el compa es bravo, eh, por si quieren este jale, ya ese güey ya dio el teléfono, ya dio el teléfono en el grillo, también ya, saben, ya saben, trae algo ahí, ahorita lo sacamos también, aprovechando ya el espacio, pues ahorita ya les grabo ya que queden, ahora sí, vean, ya se quitaron las dos carcasas, lo que estábamos viendo ahorita aquí con el compa, que si cambia de un pointer normal a este, trae más, que parábola, parábola, doble parábola, y el normal pues trae una, nada más trae una, como este es el GTI, salió con, porque ahorita lo vimos con aquel que está allá y si es diferente, este trae doble parábola, y vean, ya está pintando una de las carcasas, se tiene que lijar para que justo la pintura pues se pegue mejor, la pueden lijar con una lija 500, para que agarre chido la pintura, vean, ya ahorita ustedes van a ver como se ve ya instalado, cambian un chingo de la compa, si, no se ven bien perros, entonces, si quieren hacer un trabajo así, pues ya el grillo les dio su número, pueden hasta mandar sus faros aquí al domicilio de ellos y se los abren, que no todos se pueden, no todos, se necesitarían preguntar si es que se puede, porque unos si vienen, se quebran, vienen bien sellados, es bien difícil, entonces vean, así es como se ve todavía cromado y así ya, negrito, otro pinche pero, entonces ahorita se los grabo ya, ya bien, bien, bien sellados y ya bien terminados, bueno vean, ya mi compa los iba a poner, pero pues aprovechando, de una vez los vamos a pulir por dentro, porque espero que se alcance a ver allí en la toma, que por dentro también están, pues, están quemaditos, pues opacos, yo creo que por lo caliente del foquito, fue que se hicieran así, entonces, pues aprovechando que están desarmados, los voy a pulir por dentro también, entonces, ya será el día de mañana que se instalen, aprovechando pues, y dejarlos lo mejor posible, vean, este es el que está un poquito más, más opaquito, vean, todo esto opaco, es por dentro, no creen que es por fuera, entonces, hay que aprovechar de una vez que están desarmados y pulirlos por fuera y por dentro, entonces ya me los llevaré y los puliré y ya mi compa, el día de mañana los va a poner, vean, acá ya quedaron, aquí están las las micas, digamos, y aquí está, pues, el faro, de hecho le pusimos unos, unos, este, cuartitos, que uno traía y uno no, entonces ya, ya le pusimos uno aquí que vende el compa el grillo, entonces, para que queden mejor, vamos a pulirlos, se los enseño ya pulidos, y mañana los armamos, ¿o qué compa? va a tocar, ya que los traiga pulidos, porque ahorita ya es noche, vean, ya hay que cerrar aquí, de hecho, ya es hora de cerrar, entonces, vean, aquí tienen varios modelos, estos son de A4, ¿no compa? De A3 De A3 Tipo A4 Tiene también de Chevy, ah, de hecho acá hay unos de pointer, pero estos dices que son de LED, vean, estos son los mismos, son de GTI también, ya tiene una y dos parábolas, y también trae el Black Housing, y, pero este ya es de LED, acá es uno como el que él traía, así estaba el mío, bueno, el mío estaba más quemado, más quemado, más cansado y más quemado, también tiene de Jetta, estos son más caros, ¿no compa? Sí, son los del R32 Ah, los del R32, si a ustedes les interesa, aquí los tiene del grillo, estos son de qué compa? Son como de Jetta, ¿no? Sí Como MK7 MK7 Eh, no ando tan perdido, tiene pues calaveras de Golf A2, de las, ¿cómo se llaman? Cristal Cristal De las Humo Humo, eh, ahumaditas, faros de Jetta, de A2, Micas también, Micas de qué, ¿qué maneja compa? De Jetta 4 Ahorita tenemos de Jetta 4, de Bora, de... De clásico también Y de MK7 también Vean, también tiene calaveras de Caribe GT, eh, aquí tiene un faro de clásico, vean, este ya está ahumado, sí, este es de clásico, y acá, pues de Jetta, tiene también piezas originales, así es, en tono, tiene ya sea réplica Gela, y pues machín de accesorios, ya si quieren, este, cotizarle algo, ahí está su número, pueden mandarle el Watts, y él envía a toda la República, entonces, lo que se les ofrezca, pero ya mañana yo les enseño los faros, y el trabajo que ha sacado mi compa, porque eso lo haces bien continuo, Edad? Sí, machín Casi diario, no digo que diario, ¿cuánto es lo más que ha hecho en un día? Me ha aventado tres, cuatro, cuatro pares, cuatro pares en un día, a estos sí le batalló poquito no compa, porque estaban bien pinches agarrados, son los originales, buen material, entonces, aquí tenemos manijas Gela, parados, parados, son originales, ay ver, estas manijas están a mí, y a mi papá, originales, no, esto sí me interesa, voy a ver si yo se las meto al mío, originales, sí tiene muchas piensas originales, tiene por ejemplo de bocho, ese es también original, y muchas cosas que tiene aquí el grillo, que esto no es nada lo que él tiene en sus bodegas, tiene demasiadas cosas, vean esa defensa de que Golf es compa, del R32 de Golf, vean que, no mames, está bien bonita wey, pinche, vean la textura, ya nada más para llegar, fondear y pintar, de R32 se da, vean todo lo que tiene, les digo tiene un chingo de cosas, pero hoy aquí nada más pone las, pues las más, las que se venden más, pero también tiene piezas chachaditas muy buenas, entonces lo que ocupen, ya ahí su número, los pondré aquí abajo, se los voy a poner aquí abajo, ya pueden mandarle whats, nada más no le vayan a cagar la verga, o si quieren, sí, sí, déjele cómo están, bueno, este video es de los faros, este video lo estoy haciendo ya tiempo, tiempo después, por qué, porque me cayó trabajo y ahorita de hecho voy a acabar bien los faros, los ya están lijados, ya están preparados para pulir, porque estoy aquí abajo, vean aquí lo voy a hacer, lo voy a hacer a mano, lo voy a hacer a mano porque no quiso prender el carro, se acuerda que se lo presté al compa, al grillo, bueno él usó diario, todos los días y jaló muy bien, le jaló excelente, dice que se comporta muy bien y que jala muy bien el carro, y yo, pues ya saben que yo no los utilizo tanto, yo me la paso trabajando aquí en mi taller, y bueno, lo dejé dos días, tiene dos días que no lo uso y ahorita lo quise prender para llevármelo ahí arriba, pulirlos con la máquina y pues acabar el video, bueno pues no quiso prender, no quiso prender, entonces este, los voy a pulir aquí porque quiero acabar el video y subírselos, de hecho justo se los voy a subir hoy, porque no hice el final del video, por qué, porque tenía trabajo y pues no los alcancé a pulir como les digo, no los alcancé a asentar, los de metilija 1500, 23000 y 5000, y bueno ya están listos para pulir, lo voy a hacer a mano, entonces les voy a enseñar como es que se ve así, este, pues solo asentados, se ve el black housing, que de eso se trata el video pues, vean se ve, se ahumó toda esta parte de aquí, y todas las caras, las paredes, es decir, nada más se quedó las parabolas en color, pues sí, plata, nada más se ahumó lo que viene siendo esta pieza, se acuerdan que los desarmamos y pues esto es una pieza, la parte negra, y también los pulí por dentro, si se ven feos es porque hace falta pulirlos por fuera, y ahorita les voy a grabar ya que los haya pulido, pero también, si ustedes tienen buen ojo, en este video van a ver un poquito del siguiente avance del carro, vean, ahí se alcanza a ver, como por esta área se alcanza a ver el reflejo, entonces ya sabrán que le hice, en el próximo video lo verán, que pudimos rescatar la pintura, entonces lo que se trata de hoy es terminar el video este porque no hice final, y hasta ahorita los voy a acabar, entonces déjenme los pulo, que va a ser a mano, y ahorita les enseño como quedaron, y acabamos el video, ah y también, banda, vamos a tener un evento, los MK2, la sede Hertz de MK2, aquí en Morelia, para los que gusten venir, miren este, esa sede está en Guadalajara, en Toluca, ay no me acuerdo donde, donde más, pero si hay varias sedes de Hertz, entonces, para hacerle la invitación este, es el 14 de, ay, de mayo, déjenme checo, déjenme checo bien, este si, es el 14 de mayo, están invitados los que tengan un MK2, A2, este, vamos a hacer una junta nacional, les digo, viene de la sede de Guadalajara, creo unos de Toluca, de Saltillo, vienen de Irapuato, entonces va a ser una junta nacional de MK2, aquí en Morelia, entonces se va a poner muy bien, voy a realizar un video para que los que quieran venirse de donde sean, ya sea que sean de Guadalajara, ah también vienen unos de Guadalajara, entonces este, no sé si vengan de Monterrey, no estoy muy bien seguro, porque también hay sede en Monterrey, pero se va a poner muy bueno, para los que quieran venir, tráiganse su MK2, que voy a estar realizando un videíto para YouTube, entonces, pues están invitados, este 14 de mayo, y bueno, ahora sí, vamos a pulir los faros, va, bueno y pues aquí lo tienen, así es como quedaron los faros, espero que se alcance a ver la diferencia de cómo estaban, ahorita que bien, ahorita mano si es bien cansado, de hecho ando en un solazo que está haciendo, entonces este fue el resultado de cómo quedarnos, ahorita vamos a acercarnos, vean ya se alcanza a ver adentro su, pues la parábola bien, de hecho hasta su LED, y pues que le ayuda, bueno que se va a ver más, y lo negro pues es para darle un toque diferente, les digo así salieron los GTI, con esto en color negro, y bueno, eso es lo que pasamos a hacer, espero que se acuerden cómo quedó, ya tiene días esto, que yo lo hice, ya ni me acuerdo ni cómo estaban, que les digo, es mejor darle con la máquina, porque la máquina pues si pule más, le puedes cargar más, y a mano pues es más complicado, pero quedaron bastante, bastante bien, lo renovamos, vean acá está el otro, este está un poquito más cansado, siempre se quedó más uno que el otro, entonces este está un poquito más cansado, pero así es como se ve, ya el frente del pointer, se ve más agresivo, digamoslo así, entonces, pues va a ser el, va a ser todo por el vídeo del día de hoy, realmente no les quiero enseñar mucho el carro, porque, ya en este vídeo le avancé, a algo que, lo verán en el próximo vídeo, entonces, nada más se los enseño así, el puro frente, pero vean quedó bastante, bastante bien, entonces, bueno también para informarles dónde va a ser lo del evento de MK2, bueno va a ser aquí, en el Deportivo Bicentenario, está aquí, no es muy difícil de llegar aquí al Bicentenario, lo pueden googlear, y ahí va a ser el evento de MK2, por si alguien que es de fueras quiere venir, se puede meter a la página de MK2 Gears, y ahí pusieron la ubicación, y ahí está más información acerca del evento, les digo, va a ser una reunión de puro MK2, entonces, si se quieren lanzar, pues aquí nos vemos, les digo, es en el Bicentenario, empieza a partir de las 9 de la mañana, es en domingo, así es en domingo, empieza de, ahí ando bien sudado, de las 9 en adelante, va a ser un tipo evento, como tal, entonces, aquí nos vemos, aquí nos vemos, entonces, pues así fue como quedó el pointer también, espero que les haya gustado, y pues nos vemos en la próxima, a ver qué más le hacemos, y hasta próximo a un próximo vídeo, ya si tienen buen ojo allí en la cámara, vieron, algunas piececillas ahí, entonces, gracias por ver este vídeo, espero que se pueden suscribir, nos vemos en el próximo, vámonos, vámonos.